Mis hermanos que están trabajando en el proyecto político sí nos hemos reunido con la Embajada de Estados Unidos, pero no con Tuto, no con Samuel, porque para la Embajada de Estados Unidos y para el país Tuto y Samuel no son opción política, sí nuestro proyecto político sí es opción política, manifestó el diputado de Unidad Demócrata Rafael Quispe a Radio Fides el pasado martes, declaraciones que fueron duramente refutadas por el vicepresidente del estado, Álvaro García Linera. Vergonzoso, vergonzoso, vergonzoso que un representante nacional tenga que ir de cuclillas y de con gesto genuflexo a rendir cuentas, a rendir informes a un embajador extranjero, un embajador de un país extranjero, es una vergüenza. Esos tiempos han sido erradicados a nivel de guriano. El senador de Unidad Demócrata Arturo Murillo afirmó que ya le llamó la atención a su colega de partido Rafael Quispe por sus declaraciones. Realmente es triste que haga un juego de estos. Yo lo llamo a la reflexión, ya lo he llamado y le he jalado las orejas, le he dicho que es una vergüenza que esté pidiendo permisos, reuniéndose con embajadas. Yo creo que es absolutamente folclórico lo que hace Rafael y es todo para que ganarse las cámaras que tanto le gustan este tipo de shows. Eso vende, ¿no es cierto? Pero tiene que ser más serio Rafael Quispe. La política boliviana necesita seriedad. Recordemos que el 22 de agosto del 2011, cuando estaba en curso la octava marcha por el Tivnis, el gobierno develó contactos del ahora diputado con miembros del gobierno norteamericano para conseguir apoyo para la movilización.